¡Hola! ¿Qué tal? Aquí estamos un día más en Mundo Maldini. Bueno, acaba de empezar la Copinha, que es la Copa Sao Paulo de Juniors, que es un torneo muy importante en Brasil de juveniles, que representa todo el país realmente, que se juegan, yo diría que cientos de partidos. Es tremendo cómo se juega todo el mes de enero. Y ahí he visto yo, por ejemplo, debutar a Vinicius, he visto a muchos jugadores importantes, y he visto a Neymar. Y quiero que veáis hoy a Neymar, porque vamos a meternos en mi archivo de competiciones nacionales de Brasil, obviamente, y nos vamos a ir a la Copa Sao Paulo de Juniors, a la Copinha, del 2008. Porque yo quiero que veáis exactamente con 15 años, en este partido que en su día, y de esto luego voy a hablar después, parecía un partido más, un partido sin más. Bueno, por ejemplo, en este partido que se juega el Garcas de Mato Grosso contra el Santos, el 10 de enero del 2008, aquí lo tenéis, en este partido exactamente, iba a debutar Neymar con 15 años en esta Copa Sao Paulo de Juniors. Os voy a poner el momento justo del debut, luego vamos a ver alguna cosita más de Neymar, pero os pongo el momento justo del debut, vais a ver por quién sale. Y ahí está Neymar, con ese número 21, y ahora seguimos hablando. Efectivamente, un absolutamente desconocido Neymar, con 15 años, debutaba en esta Copa Sao Paulo de Juniors, saliendo por Pablo Enrique Ganso, el jugador brasileño, que también internacional, que estuvo en el Sevilla y que ahora está en Francia. Bueno, pues no marca ningún gol, la verdad que juega solo 15 minutos en este partido, era un crío Neymar, jugaba con chicos tres años mayores que él en este torneo. Pero bueno, este partido al final acabó dando un pase de gol, así que voy a ver el pase de gol, que justo es después de marcar un gol el rival, el Garkas de Mato Grosso, que va a marcar en esta jugada, y vais a ver cómo inmediatamente después de la repetición del gol del Garkas, que lo marca un jugador que francamente no conozco, ahí está el disparo, con la cabeza de boca, por cierto, el Garkas de Mato Grosso. Bueno, pues este es Neymar, dando este pase de gol, digamos su primer pase de gol televisado, diríamos de alguna forma así, ¿no? Y por supuesto, como era un chaval de 15 años desconocido en Brasil y para todo el mundo, pues en cuanto acabó el partido, dijeron, bueno, vamos a ver quién es este chico, ¿no? Este Neymar que acaba de debutar con 15 años, pues le entrevistaron, así que lo vais a escuchar. Gracias por el Garkas de Mato Grosso. Y el Alexandre Oliveira ya está ahí en el gramado. Ya estoy al lado aquí de Neymar, que por la primera vez puede jugar con televisión para todo el sitio de Santos, para conocerlo. ¿Cómo fue esa experiencia, ya que se está vindo para jugar Copa de San Paulo, para realmente ganar experiencia para usted? ¿Cómo es que fue? Poco, como que es el primer juego, ¿no? Tenía siempre que desfuse en la barriga, ¿no? Pero después se da la primera etapa en la bola, él va pasando. Gracias a Dios, como mi equipo me hizo una pasión tan excelente, entonces ahí vamos a trabajar para ser campeón. Hablando de etapa, se da un etapa para que Thiago marcó un gol, ¿ya vale? Poco, vale. Trae el garoto Neymar, y te puede ver por el sorriso y por el aparato de... Pues ahí estaba Neymar, y lógicamente, el año siguiente también jugó a la copiña con 16 años, también siendo incluso bastante más joven que el resto. Ahí estamos en la copiña del 2009, quiero que veáis, por ejemplo, el partido contra el Cene, que marca un gol de tiro libre, luego vais a ver un gol más contra Guaraní, pero Santos-Cene en este partido exactamente marca un gol, que por supuesto, paso a que veáis ya mismo, tenemos aquí el código, y aquí está la falta, marca este gol al Cene, y luego os voy a enseñar alguna cosita más de este jovencísimo Neymar, 16 años tenía en este partido, de la copiña, de la Copa Sao Paulo de Juniors. Toma distancia, ven Neymar, en la cobranza, gol, de Santos, Neymar, es un gol en la Copa Sao Paulo de 2008, siento que era la guerra, buen golpeo de Neymar ahí con la derecha, bueno, ya en Brasil empezaron a decir, bueno, ¿quién es este chaval que con 15 años debutó en el año pasado en la copiña, ahora tiene 16 y sigue jugando, ya empieza a hacer goles, ya empezamos a hablar más de él, este número 7, acordad que llevaba el 21 el torneo anterior, ya empieza a ser un jugador conocido, bueno, pues ya le seguían entrevistando, yo creo que se notaba ya cierta madurez con respecto al jugador que un año antes la habíamos escuchado, por ese partido ante el Garcas, así que vais a ver esta entrevista, por cierto, que ganó 4-0 este partido el Santos, y ahora vamos a ver otro partido de este mismo año de la copiña contra el Guaraní, este es Neymar. de la torcida, de la imprensa y tal, más en el grupo, los amigos y dentro de campo no presto mucha atención en la torcida. Y dentro de campo, ¿qué quieres mantener este estilo abusado, cheio de habilidades, cheio de personalidad? Es, este es el estilo de jugador, estilo abusado, personalidad. ¿Vocé se espele quién jugando? No Robinho, me espele mucho en el Robinho, que soy un fán de él. ¿Por eso se juega con la 7? Por eso se juega con la 7. Está ahí un Neymar, autor de uno de los golos del Santos. Está saindo mancando, pero él ya... Vamos a otra vez el tiro libre de Neymar. Luego, después del gol contra el Guaraní, y antes de acabar, quiero hacer una reflexión general, no sobre Neymar, que no hay mucho que reflexionar, la verdad, sino sobre el tema del archivo, el tema del canal, y a ver si estáis de acuerdo. Además, voy a pedir bastante, a ver si me podéis contestar en los comentarios, porque quiero hablar sobre este tema. Bueno, el año siguiente contra el Guaraní, también Neymar, hace otro gol, y lo vamos a ver rápidamente, en este partido. Neymar, lo tengo aquí apuntado, por eso estoy mirando aquí abajo. Neymar hace otro gol más, aquí, tengo aquí el código. Santos-Guarani, aquí lo tenemos, quiero que veáis este gol, y luego hablamos de ese tema que yo os decía, ¿vale? Vamos allá, es un contragolpe. Santos-Guarani-Neymar, tenía 16 entonces. Ya, ya, el Edgar confirma, tiene una alteración del marco de Narciso. ¡Sem falta! ¡Sem falta! Tentativa de Rogério, perder el lance, contra-ataque, viene para el Neymar, ya partió, ya ganó del juguero, Neymar está en área, Le tribuló el golero, va a pasar un golazo, gooolazo, Neymar, número 7, un golazo da Fera Santista, Le tribuló el golero, va a pasar un golero, va a pasar un golero. Le tribuló el golero, va a pasar un golero, va a pasar un golero, va a pasar un golero. Y no os podéis ni imaginar de partidos que en su día, por ejemplo, a Geeks jugando con Inglaterra sub-15 le vais a ver un día. Y otras muchas cosas más, por ejemplo, la Copa Sao Paulo, ¿para qué quieres 47 partidos del año 2009? Bueno, pues resulta que juega Neymar y otros muchos jugadores importantes en esta copinha. O dicen, la del año 2014, ¿para qué quieres dos partidos? El noroeste flamengo, pues yo que sé, igual es cuestión de ponerse a verlo y ver qué jugadores jugaban en este flamengo. pero seguro que sacamos siempre cosas interesantes por ejemplo, voy a acabar enseñándoos una cosa para que veáis, por ejemplo estamos hablando solo de la copiña en 2015 os voy a poner un gol y le vais a reconocer, y vamos a decir este partido en su día parecía un partido absurdo pues este Palmeiras-Vitoria de Bahía resulta que vais a ver quién empezó a despuntar en este torneo y quiero que veáis este gol y vamos a despedirnos así bueno, ahora vuelvo en un momento y me despido del todo pero quiero que veáis el gol porque le vais a reconocer rápido, porque además es un golazo copiña 2015 vais a verlo, venga ahí está vamos a verla jugar un poquito larga Palmeiras-Vitoria Gabriel faz a fita, pé direito gol 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 do Palmeiras do Palmeiras Gabriel Jesus número 9 10 minutos do segundo tempo cruzamento do Guilherme Pues sí, es Gabriel Jesús jugando en su primer gran torneo de juveniles, poco después llegaría al fútbol inglés, porque estamos hablando de 2015, pero estos goles, un día los vais a ver todos los goles de Gabriel Jesús, hoy estrella del Manchester City y estrella de la selección brasileña en la copiña del 2015. Vaya recorte que hace el defensa y el gol que marca Gabriel Jesús. Pues nada, esto, por eso lo digo, que en el archivo cualquier cosa, mira, estamos aquí en Brasil, yo que sé, ya no me enrollo, pero yo que sé, aquí tenéis cosas, vamos a poner unas cosas de los años 70 del campeonato brasileño, que de verdad que os digo que vais a flipar, este es año 79, por ejemplo, partidos de Flamengo, aquí tenemos a Zico, en fin, no me enrollo más, muchas gracias por estar ahí y seguimos en Mundo Maldini, de verdad, que vamos a disfrutar muchísimo, muchas gracias, comentarios, lo que queráis, y por cierto, suscripciones que siguen cayendo, pero vamos, una barbaridad, un ritmo altísimo. Hasta luego, chao.